Vicente, los magistrados de la sala electoral del TSJ están abocados al peritaje de todo el material consignado en físico y digital sobre el supuesto ataque cibernético masivo del cual, dicen, fue objeto el CNE. La presidenta del TSJ, Carislia Rodríguez, reiteró que la decisión que anuncia el organismo sobre las elecciones era inapelable. ¿Qué lectura le das a esto, Vicente? Bueno, César Miguel, la primera de las cosas es que justamente en el cierre del proceso de votación, el día 28, lo que viene inmediatamente después son los diferentes procesos de auditoría y verificación. Las auditorías y verificación de resultados son la garantía al ciudadano y a los contendientes de que efectivamente se trata de una elección justa, una elección confiable y una elección creíble. Para eso están allí, por eso están metidos en la ley y por eso están metidos dentro del cronograma electoral y es parte de los procedimientos ordinarios de la elección. Justamente las auditorías para verificar que todo estuvo de acuerdo. Antes de la elección hubo un conjunto de auditorías que todas salieron perfectas. Durante la elección todo el proceso de votación fue cívico y sin mayores incidentes durante el día. Lo correcto es que la elección culminara con un boletín de resultados y que ese boletín de resultados es acompañado por ley de lo que se denominan hojas complementarias. Esas hojas complementarias son parte integral del boletín de resultados. Esas hojas complementarias son el sustento del anuncio del CNE. El señor Elvíes Amoroso anuncia un resultado, pero anuncia el resultado de, es como si te dieran, César Miguel, el saldo de tu cuenta bancaria. Y el banco te dice, mira, el saldo a final del mes es tanto. Tienes ahí tantos bolívares o tantos dólares. Y tú le digas al banco, bueno, pero yo quiero saber los movimientos que generaron ese saldo. Y los movimientos que generaron ese saldo son los ingresos y los retiros. El banco está en la obligación de darte a ti todos los movimientos de tu cuenta para tú verificar con tus propios comprobantes si ese saldo se corresponde con la realidad. Y si no se corresponde con la realidad, tú tienes tus comprobantes de gastos y de ingresos que te permiten a ti hacer el reclamo frente al banco. Correspondía al Consejo Nacional, según el cronograma, hacer la auditoría de medios de transmisión. Eso y la verificación ciudadana eran los dos siguientes pasos en materia de auditoría. Esos pasos y la verificación de actas por parte de los testigos con respecto a los resultados en la mesa no se pudieron efectuar. No se pudieron efectuar, bueno, porque la página web del CNE salió del aire. Salió del aire, o como ellos alegan, un hackeo o por alguna otra razón. Pero lo que correspondía era una auditoría donde participan los ingenieros presentados por los diferentes candidatos, que son ingenieros de altas calificaciones, profesores de la Universidad Simón Bolívar, gente con una formación en materia de informática y en materia de telecomunicaciones del más alto nivel. Ellos son los que les corresponde esa auditoría. Una revisión, un peritaje que haga la sala electoral, bueno, debería ser acompañado, entre otras cosas, por estos propios ingenieros que representan a los candidatos. Si yo como sala electoral quiero que lo que voy a anunciar como sentencia tenga credibilidad nacional e internacional, lo primero que debería hacer es convocar a los expertos. Esos expertos pueden ser expertos que la propia sala determine, pero tienen que incluir necesariamente a los expertos que han venido auditando el sistema desde hace meses e inclusive que lo firman, que firman digitalmente con unas claves encriptadas que todo está bien. Entonces ese peritaje tiene que incluir a los expertos de cada uno de los partidos porque no se trata solamente de que la mujer del César sea honesta, sino también hay que demostrar que sea honesta. Y eso se corresponde a hacer un peritaje sobre el cual no tiene ningún tipo de duda. Y si bien es cierto que las decisiones del máximo tribunal son inapelables en Venezuela, porque eso es cierto, lo que dice la sala electoral, quizás se puede hacer alguna apelación a nivel de la sala constitucional, pero lo que determina el TCJ es santa palabra. Eso es así desde el punto de vista del acatamiento. Lo cual no quiere decir que sea santa palabra desde el punto de vista de la credibilidad y desde el punto de vista de que yo lo comparta o no lo comparta. Bueno, yo digo yo no. Los diferentes actores que participaron y votantes que participaron en el hecho electoral. Nos vemos en todo Estados Unidos a través de las cableoperadoras de su preferencia y en el resto del mundo descargando nuestra aplicación gratuita en las distintas plataformas. Somos TVV.